El entorno de Santa Ana la recogida de esta hermandad de la Candelaria que a esta hora ya está a punto de entrar nuevamente en su templo. Ahí tenemos al fondo ese paso de misterio que recrea la sexta estación del Villacrucis momento en que la Verónica enjuga el rostro de Jesús y este en su bendita misericordia deja impreso su rostro en el paño. Tenemos la enorme expectación, vemos la cruz de guía que ya está a punto de traspasar la puerta, el lintel de la puerta de esa parroquia de Santa Ana. Y tras esa apertura de las puertas que acabamos de ver, el cortejo del paso de misterio que ya comienza a ir entrando poco a poco, mientras escuchamos de fondo el sonido que nos ofrece el directo de ese paso del misterio de esa banda de música. 20% de descuento más 20 meses sin intereses Muebles Briole en Jerez y San Fernando Incomparable Muebles Briole 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 Gracias. 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 son las dos de la mañana y 48 minutos sacamos de ver esa entrada del paso de de misterio de la Candelaria a esta hora de la noche sigue la plaza, como están viendo, la plaza de la Constitución repleta de personas que no quieren perderse un detalle de esta recogida procesional. Pese a la hora, son las 3 menos 10 de la madrugada, como decimos, y que estuviera prevista la entrada a las 2 de la madrugada, según el calendario oficial de la Unión de las Maldades. Ahí tenemos esa última chicotada que va a llevar el paso de misterio al interior del templo, de la parroquia de Santa Ana, mientras el paso de palio continúa en calle Lealas, esperando, aguardando ya la entrada nuevamente en el templo. Se lo estábamos contando en directo, aquí, en Onda Jerez Televisión, 3 menos 10 de la madrugada. Gracias. 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 Lealas y en unos instantes llegará y regresará a su templo, acompañada por cientos de fieles que no quieren perderse. Que no quieren perderse este momento que cada año se produce este lunes santo de madrugada. Gracias. 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 Este lunes santo que ha sido en lo climatológico y en todos los sentidos espléndido. tenemos la candlería ya después de tantas horas en esa acera derretida con esa candlería encendida que ilumina el rostro de la dolorosa a esta hora ya de la madrugada. Gracias. 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 Vénez. Así como la gloria del techo de Palio. Arriba con él. Y ya falta muy poco para que ese paso vuelva a su tiempo. Gracias. 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 En 20 minutos ya el vaso de Palio que está a punto de entrar en ese templo en la casa de hermandad situada en el lateral de la iglesia de Santa Ana que además hace esquina justamente con la calle Lealas y ahí no se mueve nadie. Muchas personas que a esta hora de la madrugada, a esta hora de la madrugada, a tres y trece minutos continúan expectantes ante esta recogida de la hermandad de la Candelaria. Se lo estamos contando en directo a través de Onda Jerez Televisión. Gracias. 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 Gracias.